Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos se estrena en el circuito de Goodwood, precisamente en Inglaterra el McLaren Senna GTR y bueno, con el piloto y sobrino del 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 el brasileño Ayrton Senna, bueno, el piloto Bruno Senna el McLaren más extremo jamás creado con permiso de los F1 ha hecho su primera aparición en pista durante la reunión de miembros de Goodwood y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno después de un año desde su presentación, McLaren nos mostró, bueno la versión final de su Senna GTR hace unas semanas bueno, que es una bestia de circuitos con altas cantidades de carga aerodinámica más de 1000 kilos de Downford con un peso de 1188 kilos y con una potencia de 825 caballos y bueno, que nos hace esperar con ganas de con ganas el momento de verlo en acción bueno, por el momento ya se ha pistado por primera vez en una pista de carreras y bueno, nos ha dejado ver más de cerca muchos de sus detalles durante el 77, el 77 Goodwood Members Meeting, el encuentro anual que por estos días se celebra en el circuito de Goodwood acompañado de una buena cantidad de clásicos de todas las épocas en circuitos o desfiles y bueno, es por eso que McLaren ha decidido que este sea el debut en movimiento de su nueva creación y aunque aún no se ha visto al límite sí que ha sido, bueno, una buena primera toma de contacto a los mandos de el piloto brasileño Bruno Senna como yo ya dije, sobrino del ya mencionado Ayrton Senna y acompañado de lo mejor, de lo mejor salido de directamente la planta de Woking el McLaren F1 el Senna y los P1 y P1 GTR quizás nos falta el Speedtail pero hay que darle tiempo y bueno este primer rodaje en el histórico en la histórica pista británica puede verse íntegramente puede verse, no, íntegramente en este video, en los videos en este video que viene junto con esta información del canal oficial del Festival de Goodwood aunque eso no es todo bueno, en un principio no, en un video algunos de los principales responsables de la marca McLaren Automotive nos ofrecen un vistazo muy de cerca por el modelo Senna GTR del que nos hablan de las últimas fases de desarrollo que está por delante y su concepción, bueno como un auto pensado para ser lo más aerodinámico posible sin pensar ya en las restricciones de un auto que tendría que ser homologado para andar por calles y bueno también se puede ver su minimalista interior que respira, bueno competición su elaborada parte trasera protagonizada bueno, por un enorme alerón y difusor trasero y por supuesto su salvaje sonido y bueno con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao y bueno ¡Gracias!